radio. Yo voy a darle la bienvenida a ellos, que son los cazafantasmas argentinos. Hoy estamos completamente en vivo y a partir de este momento estoy grabando a través de Zoom este momento que estamos viviendo. En vivo en la trasnoche paranormal, numeral misterios en radio. Numeral misterios en radio. Si estás del otro lado ya podés empezar a interactuar. Numeral misterios en radio. Bueno, estamos en un lugar. Los voy a recibir a ellos, que en Twitter son arroba y guioma paranormales. En Instagram, arroba inspectores paranormales. Ahí tenemos el sector. Ahí estamos. Decía en Instagram, arroba inspectores paranormales. En Twitter, arroba y guión bajo paranormales. Son los inspectores paranormales y hoy están en vivo y más vivos que nunca. Porque además, les cuento, estamos grabando este momento del programa. Estamos enlazados por Zoom y estamos grabando el Zoom para que después lo puedan ver en el canal de YouTube. Héctor Locutor, el canal de la trasnoche paranormal. Héctor Locutor, en el canal de la trasnoche paranormal. Van a poder ver este momento de radio porque los inspectores paranormales están donde. Nahuel, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Héctor. Buenas noches a Mai. Buenas noches para todos, como siempre. Y, bueno, logramos, después de todo esto, llegar a la casa de Noelia para compartir con todos ustedes lo que está pasando acá adentro, que ya algo te estuve mostrando. Es una cosa que, sinceramente, hay que estar acá para saber lo que está pasando, lo que le está pasando a Noelia. Y, sinceramente, estoy contento por estar acá. Cuando apenas llegaste a la casa, hace un ratito nada más, ¿te pasó algo? Vos me enviaste una foto donde apenas entraste, ¿qué ocurrió? Y pasó algo en tu cuerpo. ¿Qué pasó? Bueno, ni bien bajé del ascensor, perdón que se mueve un poco, pero honestamente, desde que entré a la casa, yo lo estuve recién charlando con Noelia, es una sensación rara la que tengo yo. Ni bien bajé del ascensor, es lo que ella nos contaba de ese pasillo que salía a la terraza, es una sensación de que te están mirando. Yo ni bien bajé del ascensor, le mostré cómo tenía los brazos porque sentí un escalofrío de que algo estaba pasando en ese momento. Me invita, obviamente, a pasar a su casa. Nos pusimos a conversar con el padre. Y en el momento en el que ingresamos acá, estamos... Mirá, saluda ahí esta Noelia. Hola Noelia, ¿cómo andás? Hola Noelia. En el momento en el que llegamos a este living, que estamos en la casa de ella dentro del living, lo primero que sentí fue que me empezó a doler la espalda. Me empezó a doler la espalda, me empezó a doler la espalda, pero como si me hubiesen pegado. Empezamos a recorrer la casa, ella me muestra la habitación del padre, me muestra la habitación de ella, y pasamos por ese famoso pasillo donde está el reloj, que después le vamos a mostrar. Y el dolor me seguía, me seguía, me seguía, y le tuve que pedir a ella, por favor, que se fije a ver qué tenía. Cuando yo me levanto la remera, lo primero que se ve es un arañazo, que son tres dedos marcados en mi espalda. Esto pasó ni bien entré acá. Hace un rato, digamos. ¿Eh? Hace un rato. Sí, 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 y estábamos conversando con ella, que es esa sensación, es un dolor en la espalda, que después lo empecé a sentir del otro lado, que ya no le pedí que se fijara, porque ya uno tampoco quiere estar constantemente pensando en eso, pero es un dolor en los dos hombros y en la nuca, que es el mismo dolor de cabeza que estoy sintiendo ahora, es el mismo dolor de cabeza que sentimos aquel momento cuando hicimos el Zoom en vivo, que yo planteaba de ese famoso dolor de cabeza, de la energía que hay acá adentro. ¿Y esto a Noelia le pasó alguna vez? Acercate ahí ya, Anauela, a ver. Es más, hola chicos, yo le comentaba a Anauel que después de, a los 10, 15 días, de haber hecho la primera Spirit Box, yo empiezo con cambios de humor, de ánimo, de cambios de personalidad, digamos, por decirlo así, y yo me empiezo a poner, tengo como ataques de ira, cuando me pongo así, que no es normal en mí, no es normal en mí, y entonces ¿qué hago? Salgo y me voy a tomar algo acá a la esquina, o me voy a dar una vuelta y yo salgo de acá y a mí se me pasa, pero es todo el tiempo desde que me levanto hasta que me acuesto, dolor de cabeza, dolor de cintura, dolor en la pierna, yo siento como si tuviera algo en la espalda todo el tiempo colgado, esa es la sensación, y sensación de ahogo, todo el tiempo desde que entro acá, todo el tiempo. ¿Cómo son? Porque hay un momento fundamental en la vida de cada uno de nosotros que a veces se potencia y es el momento de ir a dormir, mucha gente que nos está escuchando ahora por radio y que después va a ver este Zoom en YouTube, en Héctor Locutor, seguramente al momento de ir a dormir ahí es donde aparecen las presencias, las sugestiones, ¿cómo es el momento de ir a dormir? Porque esto que relatás del sentimiento de estar pesada, de cansancio, es de día, ¿y cómo es la noche? ¿Cómo es irse a dormir en esa casa? Yo salvo que duerma con la perra, que la perra normalmente duerme con mi papá porque es muy apegada a mi papá, yo duermo con la computadora prendida. Es más, la dejo corriendo en YouTube o con algún canal, digamos, porque yo puedo ver la televisión también ahí, la dejo corriendo como para que no haga la pausa y haya luz todo el tiempo. O sea, no dormís a oscuras. No se puede vivir aquí, Diana. Estás en esto de alerta constante. Sí, todo el tiempo. Que tengas este tipo de manifestaciones de sentir que perdés la paciencia o que tenés un poco de ira o porque estás alterada y estás estresada, diría yo. Sí, sí, pero es todo el tiempo así. Todo el tiempo. Y a la mañana yo me levanto, obviamente, calculo que es por todo lo mismo, por no descansar bien, yo me levanto y siempre lo comparo con cuando vos ponés las pilas, que ponés una nueva y una usada, ponele, y te levantás re bien, re bien, y a los diez minutos como que la pila nueva se comió la energía de la vieja. Claro, claro, claro. Todo el tiempo. Y todo el tiempo, esa sensación de tristeza, de tristeza, todo el tiempo, y lloro, y lloro, y lloro, y no sabes por qué lloras, ¿sabes? Claro. No lo sabes. ¿Sentís que estás canalizando alguna energía que a vos no te corresponde? ¿Puede ser eso? Sí, 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 sí. Porque, como lo contás, se me ocurre que puede ser que estés actuando de canal, ¿no? Y estés, tu cuerpo está expresando alguna energía que no te pertenece, pero bueno, sos un instrumento, una herramienta. Es más, yo le decía a Nahuel recién cuando le estaba grabando acá, cuando terminó de grabar yo le decía, tengo como una sensación rara, mirá, es más, se me puso la piel de gallina. A ver, mostrá, mostrá, por favor. Sí, se le puso la piel de gallina. Estamos viendo, digo esto porque estamos grabando con cámaras. ¿Qué sensación tenés? Sí, era cuando él estaba recorriendo con la cámara, era esa sensación como que te cuesta respirar, como que estás nerviosa, con palpitaciones, y yo estaba perfecta. Cuando él entró me senté acá, perfecta. Él empezó a grabar y yo empecé con esa sensación de como que me pesaba todo y la intranquilidad. No sé por qué. Perdón, ¿te puedo molestar dos segunditos? Sí, claro. Hablando de eso de canalizar y de la sensación, yo recién estaba hablando con ustedes y sentí como cierta angustia, se me hizo como un nudo, que capaz que no se nota en el momento, pero yo lo sentí. Y lo que ella te está contando ahora es que nosotros, por ejemplo, cuando vamos a algún lado, lo primero que hacemos siempre es clavar la cámara en un lugar para que la persona que está viviendo esta situación nos haga un relato breve para nosotros después poder compartirlo. Y mientras ella estaba haciendo eso, yo agarré y empecé a recorrer la casa y yo lo que sentí es que cuando yo estaba haciendo eso, se sentía... Hay algo que se estaba sintiendo invadido. Algo que no estaba queriendo... Por eso, para la gente que nos está escuchando, vos, esa foto que me pasaste, ¿se puede subir a las redes sociales de tu espalda toda arañada? Sí, 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 porque, a ver, para que entiendan que lo que estamos diciendo no es chiste, que realmente lo que estaba pasando acá en la casa de Noelia y todo lo que nosotros estuvimos mostrando en el Zoom, ni bien yo puse un pie acá, Héctor, fui a atravesar la puerta, pasé esa puerta y cuando me paré dos segundos acá ya empecé a sentir dolor y tengo esa marca en la espalda. No tengo ningún problema y es real, porque incluso después ella, yo le dije, le digo, te pido un favor, yo apagué todas las luces y volví a hacer ese recorrido con todas las luces apagadas con la cámara en infrarrojo. El clima cambió totalmente. Es eso que te dice ella, ese ahogo, esa presión que se empezó a sentir, que nos sentamos hasta que vos me dijiste, bueno, en 15 minutos hablábamos, qué sé yo, estuvimos sentados charlando porque era una sensación de basta. Basta, porque no sé. Estamos en vivo, le digo a la gente, pueden tuitear Numeral Misterios en Radio, Numeral Misterios en Radio. En un rato va a estar subido este momento en Héctor Locutor, mi canal de YouTube, para que puedan ver esto. Vos tenés la Spirit Box, le contamos a la gente que ustedes están grabando el material para el canal de los inspectores paranormales, probablemente algo de ese material para este jueves vamos a tener para compartir, pero ahora estamos en vivo también para la radio. ¿Se puede hacer una sesión de Spirit Box ahí en algún rincón de la casa, pero con vos adentro de la casa de Noelia? Sí, sí, dame dos segunditos, le paso el teléfono a ella y yo enciendo todo. Si quieren, los dejo charlando con ella. Dale, dale, perfecto. Estamos en vivo. Numeral Misterios en Radio. Bueno, ahora va a ser una sesión de Spirit Box, pero adentro de tu casa ya cambia el panorama, ya no es virtual, es algo bastante más real, Noelia. Es lo que yo le comentaba a Nahuel y lo que les comentaba a ustedes la otra vez, que todo cambia cuando cruzas la puerta de entrada. Todo cambia. Es como, lo que yo siento es, sí, perdón. Incluso para los visitantes cambia, porque una cosa es que vos solamente sientas o los que viven en la casa sientan la percepción o tengan la percepción de una entidad, pero cualquier persona que entra siente lo mismo por lo que está contando Nahuel. Yo tengo dos amigas, una es Sandra, que no quiso venir más, y la otra era una amiga que yo tenía que también hacía limpiezas y todas esas cosas y me dijo, discúlpame, pero yo no puedo ir más. No puedo ir más porque estoy sintiendo que me están echando. Lo que está acá no quiere que yo esté acá y me está haciendo mal. Y de hecho, hace un año que no viene. Dios mío. Claro, evidentemente, a ver, se me ocurre pensar que tampoco es casual. Sí. Perdón, perdón. No, por favor. Les iba a decir, si quieren, sigan charlando con ella y mientras tanto vamos hacia la habitación de ella, que para mí, en los lugares donde estuvimos, fue en el que más energía pesada sentí y al reloj. Hacemos esas dos, si querés. Dale, sí. Para no robar mucho tiempo. Dale, buenísimo. Dale. Igual le recordamos a la gente que Nahuel sigue grabando todo para los inspectores paranormales. Sientan que nosotros nos metimos en el medio de la investigación de los inspectores. Coincidimos ahora en este horario de radio donde ya es tarde, donde está en la casa de Noelia y donde nos metimos en este duplex que estamos haciendo por Zoom, que lo estamos grabando en Zoom y que ahora apenas termina el programa de los colegamos en Héctor Locutor. ¿Están ahí? ¿Dónde están, Nahuel? Te cuento. No sé si ustedes después cuando revisen el video lo van a ver. Recién casi se me cae Noelia. Entró a la habitación y dale los pelos de libras. No sé si ahí se ve. Sí, sí, se nota. ¿Cómo casi se cae? ¿Qué le pasó? ¿Se mareó? Apenas crucé la puerta. Uy, uy, uy. Apenas crucé la puerta sentí. Como un movimiento para atrás y para adelante nos está mostrando. O sea, como si lo hubiera empujado. Bueno, voy a hacer lo siguiente. Yo ahora voy a enchufar la Spirit Box porque ella está llorando. Bueno. Lo hago solo, ¿sí? Así sale bien rápido. Apoyá el teléfono en algún lado. Apoyá el teléfono este con el que estás transmitiendo en algún lado para que te podamos ver. Fíjate en algún plano donde te podamos ver. Esto es muy fuerte. Estamos en vivo. Numeral Misterios en Radio. No es, che, esto no es joda, no es un chiste, no estamos actuando. Evidentemente se intensifica con gente que es externa a la casa porque la entidad probablemente sienta que es algo que viene a invadir, ¿no? Es como aquellas personas tóxicas quizás que quieren a la persona para ellos solos. Bueno, te cuento. Fue automático. Fue automático. Pasó la puerta, se tambaleó, está llorando. Así que, es acá. Yo no sé si quieren hacer alguna pregunta. Yo ya tengo la Spirit Box encendida, tengo todo para que lo hagamos. Dale, hagámoslo. Preguntémosle primero si le molestan las visitas. Dale, le pregunto eso. Dale. Lo primero que queremos saber es si a ustedes les molesta que estemos acá. Hay una voz de una mujer. pero además qué grave. Las voces que se escuchan graves, eh. ¿Vos estás afectando emocionalmente a Noelia por algo? Es el tono de voz de... Perdón, no sé si ustedes lo escucharon. Es el tono de voz de una mujer. Las dos veces y las dos veces... Pero muy grave. Nosotros estamos escuchando muchas voces graves acá, Nahuel. No sé vos allá. Muchos sonidos graves también. No, yo lo que escucho es la voz de... Bueno, igualmente después cuando ustedes lo suban yo lo voy a ver también el video porque yo de este lado lo que escucho es la voz de una mujer que dijo que sí. No sé si quieran hacer otra pregunta. Sí, yo quiero preguntar si quiere que sigamos preguntándole, si quiere que sigamos averiguando, si tiene ganas porque tal vez de comunicar algo y no se está pudiendo expresar. Si tiene algún mensaje para darle a Noelia. ¿Tenés algún mensaje para Noelia? Sí. Ay, no lo escuché pero mirá cómo se cayó además el sonido. Mirá, no sé si se ve. Sí, pie de gallina también. No, no, se escuchó la voz de un hombre también. ¿Me podés decir tu nombre? ¿Ahí escuchan ustedes? ¿Podés decirme su nombre? ¿Podés hablar el nombre que recién escuché? ¿Le sirve su nombre? A mí me da miedo la voz gutural o cavernosa que escuchamos en esta oportunidad a diferencia de las veces anteriores que eran voces más normales. Te digo, estoy saliendo de la habitación de ella ahora, voy a ir para el lado del reloj. Igualmente llegó un momento que me mareé ahí también hablando y se escuchó la voz de un hombre y creo que ese es lo que está afectando porque no sé cómo lo escucharon ustedes pero es una voz que yo escuché de este lado como enojada. Muy terrorífica, muy terrorífica. A mí me puso la piel de gallina, se me pusieron los ojos llorosos, como que me asustó. Me imagino que está hablando Noelia. ¿Cómo está Noelia? Está en otro lado ahora. Bien. No estamos para hablar con ella ahora. Mirá. Estás en el reloj que sigue clavado en 7, casi 7 y 10, dice el reloj 7 y 9. Imagínense las agujas. Este material lo van a poder ver en un rato en Héctor Locutor, mi canal de YouTube. Búsquenlo porque va a estar subido apenas terminemos el programa ahora en vivo. Ya que yo voy a apoyar acá. Si bien no me van a ver, no me enfoca mucho, pero si quieren hacemos una pregunta en este sector que justo donde está apoyado el reloj, el celular, perdón, es debajo de la viga donde nos decía ella que veía la sopra ahí arriba y acá a mi izquierda va a estar el reloj. Esta pared que tengo atrás mío es la que ella nos mencionaba que atravesaba esa sombra atravesaba hacia esa distinción de la que yo acabo de salir. Dale, entonces contra la pared, hacelo contra la pared. ¿Quieren preguntarle algo particular? La pregunta para mí sería ¿qué tiene ese lugar? ¿Qué hay en ese lugar, en esa habitación? ¿Por qué le dices este lugar de la casa? ¿Por qué le dices este lugar de la casa? Pregúntalo de nuevo El hombre que estoy escuchando ¿Me puede decir por qué elige esta casa Y este lugar puntualmente? Se escucha algo Pará, perdón ¿Sabés qué hice? Me acerqué al reloj A ver, acércate al reloj ¿Es de acá de donde proviene toda la energía? Se escuchó Se escuchó un lamento Se escuchó un lamento Se escuchó un lamento Sí, la voz de una mujer que dijo que sí Pero acá se escuchó un lamento Clarísimo ¿Vos estás apegada al reloj? No No, también se escuchó un no bajito ahí Con el mismo quejido No, claro Voy a cortar un segundito ¿Está mal lo de ella? Sí Ok Libéremoslo para que pueda Bueno, hagamos una cuenta Sí, dale Contanos, contanos, contanos qué pasó Y te dejamos para que La voz que se escuchó fue la de Noelia, entonces No Ok Noelia está en otra parte ahora Cuando ustedes escucharon el lamento Y escuchamos la voz de la mujer ahí al lado del reloj Sí Esto que yo tengo acá atrás Esta puerta Sí Está todo oscuro Es la habitación del padre De Noelia Yo a ti No sé si se dieron cuenta Cuando vean el video Van a ver que Yo atiné a entrar Sí Y me fui Sí, sí Esa es la habitación del padre Lo que vemos Esa es la habitación del padre Bueno, te digo, da miedo Es película de terror La puerta entreabierta La habitación está oscura Veo unos cortinados de fondo Yo no quiero sugestionarme Pero por delante de las cortinas Vi una silueta recién Que ahora se está viendo un poco mejor Bueno Vas a seguir grabando todo Para el canal de los inspectores paranormales El jueves Obviamente tendremos algún material en exclusiva Quedate con Noelia Pedirle disculpas Obviamente uno no sabía Cómo podía reaccionar O sea, la realidad es que la idea Era sumar y no restar Entonces Acá viene Acá viene No, no, no Es la misma sensación de siempre De que tengo que salir Dos minutos al pasillo Y es como que Pasa Ahora Vos me dijiste Vos acabas de decir recién Que viste Que te pareció Que no querés seleccionarte Una sombra en la pieza Sí Yo la vi muchas veces Por eso siempre la pieza de mi papá Yo paso y la cierro Porque yo siento Una persona para ir mirando Oíme ¿Y él siente esta presencia? ¿La usa esa habitación? ¿O esa habitación está en desuso? No, no Papá la usa Pero últimamente No quiere dormir ahí Entonces duerme en el sillón De acá del comedor Y la usamos para trabajar Bueno, hagamos una cosa Quedate ahí con Nahuel Que se queda con vos Noelia Siguen grabando Tomate un vaso de agua Quedate tranquila Y el jueves Vamos a volver con el material Que grabe Nahuel Pero ya esto Que estamos haciendo ahora Está para subir a YouTube Para que lo vean También que nos ayude la gente Incluso vos misma Después que reinicies Este video en YouTube Para que puedas ver Y capaz detectar cosas Como la vez anterior Que la gente Y la misma Noelia Vio cosas que en el momento En el vivo No vimos nosotros Porque estamos atentos A otras cosas Noelia Te mandamos un beso Gracias por abrirnos Las puertas de tu casa Muchas gracias chicos Besos a May A vos A todos Y mil mil gracias En serio Bueno, bueno Gracias a vos Por abrirnos las puertas De tu casa Nahuel también Te saludo Nahuel Quédate ahí Y la seguimos Y yo me voy a quedar Viendo que pasa Un ratito más Oíme Te voy a pedir un favor Vos que estás ahí en vivo Ahora cuando llegues a tu casa Cuando termines la investigación De hoy Te voy a pedir un favor Te animas a abrir un hilo En Twitter Usando el hashtag Misterios en radio Y relatar Qué pasó Cuando termines hoy Esta misión Y llegues a tu casa Toma el teléfono Con Misterios en radio Nos contás detalladamente Qué pasó Como por un adelanto Para lo que la gente Va a ver después El jueves En el canal de ustedes Quédate tranquilo Que lo hacemos Obvio Porque la realidad Es que como te digo Y más lo que está diciendo ella El próximo lugar Y mirá Ahora Tengo una sensación feísima A donde me voy a meter Es ahí atrás Porque La realidad es que Lo viste vos Ella lo dice Y yo quise entrar ahí Y hay algo que me dijo que no Así que Vamos a ver Como le dije Ni bien entré La realidad es que yo tenía ganas Desde un principio Yo te lo dije a vos también Tenía muchas ganas De venir acá para darle una mano Así que no me voy a ir Hasta que veamos En el canal de YouTube Van a ver todos nuestros videos Que obviamente este va a ser el próximo Que es Inspectores Paranormales Y para los que todavía Están usando el Facebook La fanpage también es Inspectores Paranormales Gracias Gracias Nahuel No por favor Un saludo para todos Chau chau Bueno